2016. Vamos a escuchar esto está. ¡Al doctor! Afortunadamente, en ambos aspectos se han concretado las metas para que el señor no sea creciendo su vida desarrollada. Es un gran día para la educación es un gran día para sus padres para sus familias para el gobierno y para sus familias. Hoy ustedes concluyen esta chica. Hace seis años ustedes estaban terminando la primaria. Hoy están a punto de iniciar la carrera profesional. Quiero agradecer a toda la gente de Conaleca que nos entregue dos mil quinientos jóvenes sinaloenses graduados de bachillerato porque esto demuestra que Sinaloa hoy está mejor. Hace seis años nosotros llegamos al gobierno y éramos el estado número uno en Inés. ¿Qué significa eso? Que no estudiaban y no trabajaban. ¿Saben lo que esto representa para los jóvenes cuando el crimen organizado está al acecho para incorporarlos a sus filas y a seis años de distancia porque no solo lo hemos dicho en el presupuesto hoy somos el estado número uno en cobertura educativa de prepa y universidad. Y por cierto si alguno de ustedes tenía becas pendientes a partir de hoy se empiezan a pagar dos meses de las becas pendientes porque ya los trabamos ese hace hoy.